La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Chanchi, Parry, Coti, Morocha Morocha Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos ¡Ya estamos acá! Llegó la hora perfecta, el minuto preciso y el instante fecundo para decirles bienvenidos La hora en que arranca el programa de hoy Pero claro, ¿cómo se llama el programa? Cocineritos Por supuesto que sí Bienvenidos a Cocineritos, chicos, yo muy bien, ¿y ustedes en sus casas? ¿Vos, Parry? Pero divinamente, vos, Coti, sin lío, pero te veo cada día mejor Él siempre está así, bailando Siempre pum para arriba, como decía una amiga mía Pum para arriba Claro, como loca, así quedó, pegá el techo Mirá, te quiero contar, antes que empecé el programa Vamos a hacer unos pollitos ¡Pollos! Sí señor, un pollo de la crema con un puré de zapallo ¿Qué? Mira Zapallo Brasil, les voy a contar un secretito Pero un secreto que va a quedar entre nosotros A ver No, mentira Tengo un zapallo Brasil que lo voy a hacer es cocinar al microondas ¿Cómo se cocina al microondas? Perdón En este caso, el zapallo, esto lo voy a llevar como 7 minutos al microondas ¿Al microwave? Sin nada, sin agua, con cáscara, hay gente que come con cáscara, yo como con cáscara ¿Usted come el zapallo con cáscara? El zapallo con cáscara, pero como íbamos a hacer puré, sí le voy a tener que quitar la cáscara ¿Y las papas se las come con cáscara? Con cáscara, bien lavadita, eso sí Una hora con cepillito ¿Y la sandía? La sandía no, no me gusta tanto la cáscara, es un poco dura su cáscara ¿Y la come hervida al microondas o cruda nomás? No, aquí la sandía no, así nomás Esto sí, la voy a hervir, o sea, cocinar al microondas Importante que esté tapado ¿Y bien lavado? Bien lavado, obvio, tapadito y listo Nada, ponen ahí, se olvida del zapallo A ver, quiero ver este procedimiento 7 minutos, lo voy a poner ahora ¡7 minutos 7! Acuérdense, ese pedazo de zapallo Claro, se acuerda al tamaño también, ¿verdad? No, lógico, claro, si damos un zapallo entero son 4 horas Pero es un poco menos 7 4 horas es una exageración Ahí estamos, 7 minutos ¡Bien! No olvidamos del zapallo Vamos con el juego Con el juego, me parece bien Dígame usted Usted ¿Cuáles son los condimentos que a usted más le gusta poner a la mesa? A la mesa la verdad es que no le pongo condimentos porque no me gusta la madera comer ¿No le gusta qué? La madera no me gusta comer ¿Por qué la madera? De la mesa No, no puse En la mesa En la mesa no le dije Le dije a la mesa Ah, bueno, bueno, bueno Entonces, ¿qué condimentos usted lleva siempre a la mesa para saborizar aquellas comidas que usted considere que no están saborizadas perfectamente bien? Ketchup, soy muy amante del... Perfecto, ¿otro? Sal, pimienta Correcto Pimienta, no Picante, mamá, si yo sigo en el picante Perfecto Limón Muy bien ¿Qué quiere que le diga? ¿A dónde quiere llegar? Le pregunto ahora De todos esos condimentos que usted lleva a la mesa Para saborizar en forma más profunda aquellos alimentos que su madre con tanto amor y cariño le preparan ¿Cuál cree usted que se llama cloruro de sodio? Se llama tal vez así al azúcar Tal vez se llama así a la sal O quizás se le dice así solamente a la cal Azúcar, sal, cal, las opciones Azúcar, sal o cal es lo que se llama Cloruro de magnesio es lo que yo conozco Cloruro de sodio Cloruro de magnesio es lo que conozco ¿Conoce el cloruro de magnesio? Lo conozco, un íntimo amigo mío Ah, toma De mi madre Ah, muy bien Piensen y luego existan ¿Qué es el cloruro de sodio? El azúcar Claro que sería su nombre La sal O la cal Científico Un nombre químico Sería como una especie de nombre científico digamos así Cuando yo estudio con mis amigos En vez de decir sal nomás Y ellos me quedan mirando de arriba abajo así Y me dicen ¿Y qué tal? Y me dicen ¿Y qué tal? Tu, qué sé yo Tu H2O Tu H2O Y yo le digo anda medio H24 Y hablamos en ese idioma Porque ambos somos químicos ¿Uso químico? No Pero ya entendés Zafas bien Pero yo zafo, zafo, zafo Bueno Vámonos a un corte chiquitito El zapallo creo que está A ver cuánto faltan Cuatro minutos nada más ¡Epa! Regresamos enseguida ¡Wipis! Bien, ¿en qué parte de la receta estamos? En la parte que se corta el pollito, parni O sea, en el picoteo de la pechuga Sí, señor ¿Qué hacemos con la pechuguita? Cortamos en cubos Cubos grandes Ah, muy bien Grotescos Bien, bien, bien Bien grandes Que se sienta el pollo Porque después se tiene que sentir en el paladar Exactamente Lo que voy a hacer es sofreír el pollo Sofreír Cocinar bien, bien, bien primero Ah ¡Ah! Pero no podía ser una tarde más maravillosa Sin la presencia de nuestro amigo Chanchi Hola Chanchi Hola Chanchi ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Súper bien, gracias a Dios Muchas gracias Conte este regalo para ustedes para que lo disfruten y sean muy felices Pero por supuesto que lo somos, mi querido Agradecidos eternamente de corazón, de alma y de pensamiento Salam Aleikum Aleikum Salam Permítanme decirle ¿Qué? La precaución al salir de garaje de los estacionamientos ¿Qué dijo, perdón? ¿Qué término usó? Que no, en un raro Ah, no, que es el disco de corazón, palabra y pensamiento Pero en árabe de los estacionamientos? Ah Ah Este me habla árabe Mira vos, Che Salam Aleikum Por favor, su consejo diganlo en español porque si no no creo que... Usted sabe... Diga, repita, salam aleikum. Salam. Aleikum. Aleikum. ¿Y cómo se responde? Al revés. Aleikum salam. Aleikum salam. Claro, de corazón, palabra y pensamiento. Y usted contesta de pensamiento, palabra y corazón. Ya. Es una cosa maravillosa, ¿eh? ¿Viste? Bien, disculpa que te hayamos interrumpido, mi querido Chanchi. Sí, perdón, perdón, perdón. En español, por favor, su consejo. Los conductores deben tener cuidado, ya que al salir del garaje de su casa o del estacionamiento público, pueden estar transitando peatones y evitar cualquier consecuencia indeseada, los conductores deberán tocar la bocina para advertir, aunque aparentemente nadie esté pasando. Y los peatones también deben tener especial precaución al pasar por estos lugares. Y en todos ellos deben estar la señalética advirtiendo salida y entrada de automóviles. Es una cuestión de lógica y de sentimiento, de sentimiento, digo, perdón, de pensamiento absolutamente lógico y razonable. Me parece muy bien. Todos tenemos que estar atentos por donde caminamos. Claro, más si está abierto el garaje, ¿verdad? Pero lógico. O cerrado, que eso se abra y esa puerta se nos caiga encima. También. Porque es una cosa que no tengo terror, ¿eh? A la puerta esa, ¿cómo se llama? ¿A qué? Esa puerta que se mueve sola. Corrediza. No, la que se aprieta el control remoto. El portón. El portón es eléctrico. El portón eléctrico. Que queda todo tiritón así y uno no sabe si se le va a caer en la cabeza o no. Yo tengo miedo a... Yo cuando caminas y están las rejas donde está abajo la alcantarilla, que es alta, ese. Terror. Tengo que pasar por el costado o por la calle o por... Me da como ver, tío. Yo tengo una amiga que se me cayó en pleno Buenos Aires. ¿Cómo que se cayó? No estaba la reja. Y yo iba pajareando y mirando para cualquier parte cuando de repente yo la miro y digo, ¡Ey! ¿Dónde estás? ¡Esta desapareció! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La miro hacia abajo. Hay que estar mirando, ¿eh? ¡Sácame de acá! La risa de la gente no sabe lo que era. Pero bueno, la salvamos, gracias a Dios. El pollo, acuérdense... Acuérdense que el pollo siempre tiene que estar bien cocido. ¿El qué? Así como el cerdo, el pollo. Ah, sí. No es como la carne que se puede comer medio cruda o casi cruda. Bien, bien cocido. Y mi zapallito creo que ya está. ¡Ya está el zapallo! Hemos dado un paso adelante. Quiero mostrar un ratito. Y todo como por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, le mando en el corte, porque está caliente. Agarra un trapo y traigo, ¿sí? Sí, por favor. Porque no se me quema. Pero estamos en día. Ya dais siete tupasugas juntas. Vamos al corte y volvemos. Continuamos con esta delicia que es un pollo a la crema con puré de zapallo. Ustedes no tienen ni idea. Miren el zapallo, ¿eh? Quiero que miren cómo quedó. Ya está hecho el zapallo. Una manteca, mira, con cuchara. Pero ahí también está hecho puré. Le voy a sacar la cáscara. ¿Te das cuenta, Betsy, querida? Sí. Ya estamos, ¿ves? ¿Cómo que sí? Listo, listo, listo. Dame las gracias por lo menos. A usted no. Aluana. Muy bien. Bueno, ¿qué tiene este pollo a la crema? Un poquito de sal. Tiene caldo de verduras. En este voy a disolver mi fécula de maíz. Ah, perfecto. Que le va a dar ese espesor a mi... Claro, esa consistencia. La consistencia para que justamente... Ahí va. Podría ser también crema de leche, pero esto le da... La fécula de maíz le da un... Pero qué cosa más deliciosa y más precisa. ¿Qué más va a llevar? ¿Queso crema? ¿Mostaza? ¡Epa! Hablando de pollo a la crema, ¿quién nos visita? Hola, Pepe Pepe. ¿Cómo estamos? Pepe Pepe Chugón. Pepe Chugón. Pepe Chugón, ¿cómo estás? Trajiste este pollo y estamos enloquecidos haciendo pollo a la crema con este puré de zapalio. ¿Cómo andás? Bien. Bien. Mirá cómo canta el gallo. ¿Cómo me...? ¡Oh! ¿En tu gallinero cuántos gallos hay? ¡Vos nomás! ¡Ah! Me parece muy bien. Bueno. ¡Muy tuve! Vamos a ir con el purecito. Te das cuenta bien si no te quedes dormida. ¿Sabes qué vamos a hacer? Me quedo terminando mi pollo y vos cuéntame tu juego mientras. Y después nos muestro el puré. ¿Cómo hacemos? ¿Te parece? Me parece todo. A mí todo me parece. Y cuéntame su juego. Hoy todo me parece más bonito. Me trae una cuchara más chica. Contale a Pepe el juego. El juego te lo cuento, Pepe. ¿Qué pie pensás vos? Porque para vos es la pregunta. ¿Qué pensás vos que es el cloruro de sodio? A. Azúcar. B. Sal. O C. Cal. Coti. Dos, dice Coti. Vos también dos. O sea, la respuesta correcta sería sal. Cloruro de sodio sería sinónimo de sal según estos dos cachuflos que tenemos acá. El olor de esto, el aroma de esto. Escúcheme, aroma. ¿Usted qué diría? ¿Cloruro de sodio es? Sal. Tres a cero. Creo que es sal. Vos, Betsy. O acertamos o estamos todos fritos. Sal. Oh, estamos cuatro a cero. Cuatro a cero. Y vos también. No, yo me abstengo. Yo me abstengo de votar. Bueno, terminamos. ¡Qué emoción! Ese caldo de verduras tiene que evaporarse un poquitito. ¿Y para qué vamos a tenerlo entonces si lo vamos a evaporar? Porque le da sabor. Oh, qué pesado el caldo de verduras. Bueno, ¿qué tiene mi puré? Tiene leche, tiene manteca, tiene queso paraguay. Ay, ay, ay. Y le voy a poner un poquito de la verdeo. Es que la verdeo tiene que estar, porque sin la verdeo no tenemos sabores. ¿Viste lo que es esto del microondas? Yo amo el microwave. En inglés le digo. Diga todo en inglés. No, microwave no más. Hasta ahí me alcanza. Zapallo no me acuerdo cómo se dice en inglés. ¿Cómo se dice zapallo en inglés? No me acuerdo, che. No sé, no me acuerdo. Celery es apio. Eso me acuerdo. ¿Cómo? Celery. Mira. Pero zapallo debe ser zapallo. Y verdura es verdeo. Y la verdeo es española. Bueno, nos quedamos con la incógnita. ¿Qué es el cloruro de sodio? Azúcar, sal, o cal. Pero acá estamos 4 a 0. 4 a 0 que me botan por la sal. Y yo sin poder decir. Y yo me tengo que llamar a silencio. Y yo mejor que me llame. En el siguiente bloque va a poder dar su respuesta. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es para aclarar un poco de... Ahí estamos. Saco mi cascarita, le agrego todos los ingredientes. Y queda listo mi puré. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Saco mi cascarita, le agrego todos los ingredientes. Les quiero contar un secreto. Pero entre ustedes y yo, que nadie más se escuche. Probé el puré. Delicioso. ¿Algo para decir? Ah, estamos ya de vuelta. Estamos de regreso y de vuelta. Estaba hablando así en una forma, un tanto, digamos que... No sé. ¿Con quién? Tranquila con los chicos. ¿Qué le dijiste? Les conté que estaba lloviendo. Está lloviendo. ¿No llueve? No llueve. Perdón, chicos, me equivoqué. Se callan. Ya está. Me huele medio raro eso que está ahí. ¿Que no le huelan? Bueno, está bien. No hay que mentir. A ver. Probé su puré. Sí. Estaba demasiado rico. Pero lo que sobró de la fuente, me imagino, no es que tocó mi plato. Toqué también. Parry. ¿Qué? Me arruinó la presentación así. No arruiné nada, porque le pedí a mi amiga Carmen que arreglara ahí. Ah, bien. Se afó bien, ¿eh? Era un poquito más alto. Era un poquito más alto mi torrecita de puré. Pero era una cosa deliciosa, la felicito. Bueno, le perdono por esta vez. Está bien. Ingredientes en pantalla para hacer este pollo a la crema con puré de zapasho. Lea, 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 sí, leemos. Para el pollo a la crema necesitamos una pechuga de pollo deshuesada. Pechugón. Después. ¿Y el plin? Sonó, sonó. Ah, perdón. 80 gramos de queso crema. Ahí está. 15 gramos de fécula de maíz copalsa. Una taza de caldo de pollo. Una cucharada de mostaza. Aceite, cantidad necesaria. Pimentón dulce, sal, orégano a gusto. A gusto. Yo no soy tan fan del orégano, ¿viste? Para el puré necesitamos 500 gramos de zapallo, queso paraguay, cantidad necesaria, una cucharada de manteca cop, sal, cantidad necesaria, leche cop, cantidad necesaria y cebollitas de la verdeo a gusto. Puede ser también crema de leche en vez de manteca y leche. ¡Claro! Y acuérdense que yo el zapallo que usé es el zapallo Brasil, que es el más... O zapallo tu Brasil. Más fuertecito, más colorido, que es el más rico. Nacional, internacional, de donde venga el zapallo delicioso. Escúchame, mi querida Mercy. ¿Qué es el cloruro de sodio? Es azúcar, sal o cal. La respuesta correcta es la letra A, B. Muy bien. Cloruro de sodio es sinónimo de sal. Muy bien. Todos aceptaron. Entonces en vez de decirle... Porque 4 a 0... Mamá, me pasas el cloruro de sodio, le voy a decir. A partir de hoy. A partir de hoy. Mami, estamos comiendo cloruro de sodio. Y obviamente al pasarme, va a la mesa y de ahí no se pasa de mano en mano. Dicen las malas lenguas. ¿Por qué lo que era? ¿Por qué lo que era eso? No sé, la sal tiene siempre su historia circundante que nunca la entenderé. Y tampoco me interesa mucho, le digo. Porque son absolutamente mitos. Claro, pero ya quedó, ni casa quedó. Se pone en la mesa y da ahí. Si se le cae sal a la mesa, ¿qué hay que hacer? Tienes poquito por encima del hombro. Si se cae al suelo, agua. Le puedo contar otro día si quiere. Cuéntemelo, cuéntemelo. Las mitos de la sal. Mitos y mitos. Y la sal, ¿qué sabor tiene? A sal. No, señorita. La sal tiene sabor. Amar. La sal es... ¿Qué es lo que quiere que diga? No entiendo. La sal es... Salada. ¡Bien! Antes de irme, ¿qué es verde y tiene olor a pintura? ¿Qué cosa? Es verde y tiene olor a pintura. Rápido, rápido. Piense, piense. Pintura verde. Chao, chicos. Chao, chicos. La revista Cocina Rica presentó a Luana Bombeí, con la participación especial de Chanchi, Parry, Coti, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos. Fue una revisación de Alicante.